Olimpica, siempre precios bajos, siempre. Telecaribe tiene nuevo gerente encargado. Se trata de Hernando de la Espriella Burgos, quien tomará las riendas del canal regional hasta que se defina un nuevo gerente. A través de cuenta de Twitter, Juan Manuel Vuelvas anunció su retiro como gerente, luego de cumplir con seis años a la cabeza del canal regional. Gobernador de La Guajira anuncia que fuga de Aida Merlano pudo darse por la frontera de ese departamento. Pide que se tomen medidas para frenar el paso de extranjeros. Sigue expectativa tras captura de Aida Merlano. Aún no se sabe si será traída Colombia debido a mala relación entre ambos gobiernos. Hoy se cumplen dos años del atentado en el CAI de Soledad 2000. Los vecinos denuncian que el sector se ha vuelto inseguro. Y en deportes, definido el roster de vaqueros para jugar la serie del Caribe en Puerto Rico. Y al final de la emisión te espero porque tengo toda la información con respecto al Carnaval de la 44 y además lanzamientos musicales de artistas de la región. Los espero en Tendencias. Hola, buenas noches. Bienvenidos a CB Noticias. Hoy es 28 de enero de 2020. Yurley, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Para usted y para los televidentes que hasta ahora nos sintonizan a través de nuestras redes sociales oficiales. Mucha atención, tal y como lo dijimos a través de nuestras cuentas en Twitter y en redes sociales, arroba CB Noticias TV, el gerente encargado del canal regional Telecaribe es el abogado Hernando de la Espriella Burgos. Es especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Administrativo. Nacido en CRT, será el encargado de liderar el proceso de convocatoria para la escogencia del nuevo gerente y ha sido profesor universitario y además asesor del despacho del gobernador de Córdoba. Desde mañana el funcionario estará al frente del canal de televisión del Caribe colombiano. El experto en Derecho reconoció la labor de Juan Manuel Vuelvas al frente de Telecaribe y aseguró que recibió unos estados financieros favorables. Sacar adelante lo que está pendiente en el tema de licitación y básicamente llegar a feliz término el proceso de convocatoria de manera muy transparente y muy clara hacia la ciudadanía entendiendo que el canal es el elemento creo que más importante dentro de los medios de comunicación regionales y uno de los más importantes del país. A través de su cuenta en Twitter, Juan Manuel Vuelvas dio a conocer la noticia de su renuncia al cargo ante la Junta Directiva del Canal Regional. Con un mensaje sentido y con profundo agradecimiento se despidió luego de seis años a la cabeza del canal. Termina una etapa en mi vida profesional. Hoy presente ante la Junta del Canal Telecaribe, renuncia a mi cargo como gerente. Solo tengo palabras de gratitud para todos los que contribuyeron a este proceso. Lo dejamos en el mejor lugar. Gracias. Pues bien, también el sindicato del canal regional se pronunció al respecto. Satisfechos se mostraron los miembros del sindicato de Telecaribe luego de la renuncia de Juan Manuel Vuelvas de la gerencia del canal. Aseguran que se había convertido en un negocio. Pero se acabó una dictadura en Telecaribe. Se acabó una dictadura, una persecución sindical, un desplazamiento a los trabajadores con más de 25 años laborando en el canal y gracias a Dios se acabó una dictadura. Indican que el nuevo gerente debe pensar en una parrilla más regional e incluyente. El canal debe demostrar más nuestras culturas, el canal debe demostrar más nuestros deportes de la región Caribe, el canal no debe enfrascarse en lo que tenía este gerente en turno, Juan Manuel Vuelvas en realities, en concursos, no. El canal tiene que volver a hacer lo que era, la esencia, el principal canal regional de Colombia. El sindicato había mostrado su inconformidad con la administración de Juan Manuel Vuelvas a través de pancartas y comunicados enviados a la junta directiva. Piden que Vuelvas explique cómo han sido invertidos los dineros de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy bien, en otras noticias, esta mañana bajo un fuerte esquema de seguridad fue trasladada a la excongresista Aida Merlano desde el aeropuerto militar del estado de Zulia en Maracaibo hasta Caracas, en donde debe responder por el delito de falsedad en documento. Además, hoy habló en Barranquilla el tío del hombre que acompañaba a la excongresista en el momento de su captura. Don Omar Brito tiene todos los detalles. Buenas noches, Don Omar. Compañeras y televidentes, tengan todos muy buenas noches. Mire, sigue siendo todavía polémico la captura o la recaptura de la excongresista Aida Merlano. Y esta vez se conoció hace minutos la versión de uno de los tíos de este hombre que estaba con Merlano en Venezuela. Al parecer, la familia no sabía de los vínculos que tenía el joven con Merlano. Sabíamos que estaba en Bogotá, pero no pensábamos que había viajado para allá. Todo el mundo, estábamos pensando que estaba en Bogotá, pero no sabíamos que estaba en Venezuela con Aida. Hacía una buena amistad y después una pequeña relación. Bastante cariñosos, eran unidos. Siempre se vio una pareja que se comprendieron de muchas cosas. Y siguió su relación a escondidas, pero después se vino a saber hace tres años. ¿Cuántos años tenían ahí? Miren, también se supo hace minutos que el gobernador de La Guajira aseguró que la fuga de Merlano podría haberse dado por este departamento, debido a que la frontera no tiene ningún tipo de seguridad durante los últimos meses. Hemos indagado desde el día de ayer su presencia como tal en Venezuela hasta el momento. Están las autoridades investigando. No tenemos información realmente si usó el paso fronterizo por el departamento de La Guajira o lo usó por Norte de Santander o por Arauca. Pero estamos esperando realmente las investigaciones para saber realmente cómo se produjo la salida de la ex senadora Aida Merlano. Tenemos nosotros crecimientos de 25% cada año del número de migrantes. Hoy llevamos más de 155 mil en el departamento de La Guajira. Y para que todos tengan una idea, 150 mil personas nuevas en el departamento de La Guajira es casi uno de los cinco municipios más grandes del departamento de La Guajira, que es Manaure. Mirón es incierto si la excongresista llegará al país, por lo tanto fue trasladada hacia la ciudad de Caracas. Allí al parecer será juzgada por el delito de falsificación de identidad con el que entró al vecino país. Lo último que se conoce tras la recaptura de la excongresista Aida Merlano en Venezuela es que cerca a las 10.30 de la mañana fue trasladada desde la sede de la Armada al aeropuerto La Chinita de Maracaibo, de allí a Caracas hasta la sede de gobierno de Nicolás Maduro. El traslado se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad. 50 agentes de la institución armada bolivariana se movilizaron en siete vehículos blindados para custodiar a Aida. Por su parte, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, emitió un comunicado tras la petición de Duque asegurando que le pedirá ayuda al Interpol, que él representará al gobierno legítimo de su país y que los funcionarios venezolanos están en la obligación de notificar oficialmente la captura de la excongresista. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dijo en su cuenta de Twitter que Nicolás Maduro debe entregar a las autoridades colombianas a Merlano para que siga cumpliendo con su condena de 15 años de prisión por corrupción electoral. Aida Merlano deberá responder en Venezuela por los delitos de posesión de identidad falsa y por entrar de manera ilegal al país. Hasta el momento no he tenido ninguna comunicación con ninguna autoridad en Colombia, en Venezuela, relacionada con la captura de Aida Merlano. Estamos esperando el transcurrir de las horas para verificar qué decisión adopta el gobierno de Venezuela y poder entonces iniciar las gestiones que puedan adelantarse para su defensa. Aún no está contemplada esa posibilidad. Inicialmente se está gestionando la búsqueda de un defensor en Venezuela que la pueda asistir. Luego que viaje un familiar y finalmente existe la posibilidad que yo pueda viajar para lograr una entrevista con ella. Mire, por lo menos en Colombia siguen apareciendo reacciones referente a esta recaptura de Merlano en Venezuela. Hoy el fiscal y el procurador se refirieron a esta, la captura que ha sido hasta el momento la más importante en los últimos meses de este país. En octubre de 2019, la excongresista protagonizó un polémico escape de un consultorio médico. Aunque la Interpol la buscaba con circular roja y azul, se dio su aprehensión en Venezuela por porte de documentación falsa. Ahora en duda se encuentra su correcta extradición. Lo que debería hacer el gobierno es agotar todas las instancias internacionales y no únicamente una solicitud con las limitaciones que tiene, como todos ustedes lo saben, al gobierno del presidente Guaidó. El fiscal general encargado, Fabio Espitia, afirmó que una vez esté bajo disposición de la justicia colombiana, se le atribuirían nuevos delitos. Tendremos la necesidad de vincularla a un nuevo proceso penal, obviamente por el delito de fuga de presos. Según información oficial, Merlano fue capturada con teléfonos celulares y tarjetas de crédito y enfrentaría condena de 4 a 12 años. Y tras la decisión del gobierno colombiano de solicitar la extradición de la excongresista del partido conservador Aida Merlano al gobierno de Juan Guaidó, Nicolás Maduro puede usar este hecho como un punto a su favor. Como todavía Nicolás Maduro, por más que sea un presidente ilegítimo, que no lo reconozcan más de 60 países, lo va a tomar como botín político en contra del gobierno de Colombia y como una carta de, digamos, podríamos decir, chantaje hacia el gobierno colombiano sobre sus intereses. ¿Intereses de qué? De que deje de apoyar a Juan Guaidó. Si el gobierno de Nicolás Maduro decide desconocer la circular roja de Interpol, no se puede dar la extradición a nuestro país de la excongresista del partido conservador. Si el gobierno de Nicolás Maduro, con su fuerza, digamos, bolivariana, decide no entregarla en el sentido de que no reconoce esa circular roja y de que, por tanto, no se la va a dar al gobierno de Colombia, pues en ese sentido no va a haber extradición. Y en ese sentido lo difícil que sería poder sacar a Aida Merlano para que rinda cuentas ante el gobierno colombiano. Tal vez hubiese sido más fácil en otra circunstancia, pero actualmente es lo que sucede entre los dos gobiernos que no se reconoce. Mira, seguiremos al tanto para llevarles toda la información de lo que pasa con esta recaptura para conocer si será traída a Colombia para que pueda pagar por los delitos o si continuará hasta el momento en el país de Venezuela. Yo me despido, informó Don Ovan Brito para CB Noticias. Gracias, Don Ovan. Y hoy se cumplen dos años del ataque con un artefacto explosivo que destruyó por completo el CAI de Soledad 2000. Desde entonces, los habitantes del sector están a la espera de un nuevo CAI que les prometieron y que iban a construir. Mientras tanto, la inseguridad reina y los hurtos a los locales comerciales del sector se presentan a cualquier hora del día. Desilusionados se encuentran los habitantes de Soledad 2000 y sectores aledaños en Soledad luego de que transcurrieran dos años del ataque perpetrado por el ELN y que destruyera por completo el CAI ubicado en este sector. En su momento se les prometió la construcción de un nuevo CAI, pero hasta el día de hoy todo quedó en promesas. La inseguridad es grande porque yo creo que desde que ustedes están aquí han visto pasar alguna patrulla. Marta Castro, una de las afectadas por el artefacto explosivo que destruyó por completo el CAI en Soledad 2000, fue una de las afectadas y manifestó que ni siquiera ha recibido una llamada de la administración en Soledad. Yo vendía jugos acá en el árbol este y mi mesa y mis cosas volaron. Yo vivía acá cerca, mis licuadoras, todos los implementos de trabajo. Yo prácticamente quedé en el aire. Al no existir un CAI permanente en este sector, la inseguridad campea a cualquier hora del día. Hemos tenido varios asaltos por aquí, Cerquitica, como fue allí un almacén de calzado, un corresponsal bancario, un estanco de cerveza, al mismo camión de la cerveza lo atracaron. En sectores como Soledad 2000, la Ciudadela Metropolitana, Bonanza y otros sectores más, los atracos ocurren a cualquier hora del día porque la policía únicamente hace rondas en horas de la mañana y a las 3 de la tarde. Y nos vamos a la región porque preocupados se encuentran los habitantes de San Onofre, en Sucre, luego del asesinato del exdiputado y su acompañante el pasado fin de semana. Ellos temen que los grupos al margen de la ley se adueñe del territorio. A esa hora, María José Martínez tiene todos los detalles. Buenas noches, María José. Buenas noches, como Andrés Mercado y Nelson Stamp fueron identificados los dos cuerpos hallados sin vida en días pasados en el municipio de San Onofre, en Sucre. Estos hechos han causado otras situaciones en materia de seguridad en la zona de San Onofre. También se está haciendo un llamado a la ciudadanía a una gran movilización por la paz. En días pasados ocurrió un doble asesinato que tiene aún consternada a toda la comunidad en San Onofre, Sucre. Este hecho aún es materia de investigación. Por ello, el gobernador de Sucre, la alcaldía municipal y las autoridades militares hacen seguimiento minucioso a esta zona, ya que es uno de los territorios más golpeados por los grupos paramilitares. El primer mandatario, Teódulo Cantillo, hace un llamado extensivo a todos los sucreños a unirse a una gran marcha por la paz. Estamos promoviendo desde hoy, invito a todos los sucreños, particularmente a todos los sanonofrinos, a que me acompañen este miércoles a una marcha por la paz, por la tranquilidad de nuestro pueblo. A partir de las nueve de la mañana iremos a hacer un recogido interno dentro de nuestro municipio con el fin de hacer un llamado a nivel central, con el fin de hacer un llamado a todas estas personas que hoy no son amigas, del bienestar de nuestra comunidad. La comunidad tiene temor por revivir la constante guerra de fuego que vivieron tiempo atrás. No quieren que los grupos al margen de la ley se adueñen nuevamente de su territorio. Tenemos mucho miedo, la verdad, de que nuevamente en nuestro pueblo volvamos a vivir con miedo, con zozobra, de que no podamos salir a las calles muy conternados con este hecho, la verdad. Con esta movilización se espera que los autores intelectuales y materiales acaben de una vez por todas con estos hechos criminales. Recordemos que las autoridades están ofreciendo una suma de hasta 20 millones de pesos para quien logre dar información que permita dar con el paradero de los responsables de estos hechos que se vienen presentando en San Onofre. La invitación es mañana a las nueve de la mañana en la Plaza de la Paz, en San Onofre, para marchar todos y pedir más paz en esta zona. Información desde el Departamento de Sucre, María José Martínez, con la Cámara de Mauricio Velázquez. Gracias, María José. Y duros cuestionamientos hizo la diputada del Atlántico, Lourdes López, al gerente del Hospital Cari de Barranquilla, Ulay Beltrán, por la contratación del operador. En audios registró cómo se realizan las juntas. Señaló que, aunque la Procuraduría no le ha respondido, le pedirá a la Contraloría Departamental que suspenda al funcionario del cargo. El doctor Gerardo, o sea, el doctor Sánchez, con 188 acciones. Y estaba el doctor Ray Beltrán, y yo quiero que usted lo diga, el doctor Ray Beltrán, y yo quiero que usted lo diga, el doctor Ray Beltrán, y yo le he pedido a los operadores así, no les sirve el negocio. Así, con duros cuestionamientos al gerente del hospital Cari de Barranquilla, por la forma como contrató un operador para el centro asistencial, se desarrolló la sesión de control político en la Asamblea. Durante el debate, la diputada Lourdes López presentó audio sobre presuntas irregularidades para la contratación con el operador privado. Es que nos engañaron. Van 20 días y no se ha presentado ningún cronograma de trabajo. Y entonces nos citan a realizar un acto delincuencial, a seguir metiéndole plata al CARI para que el CARI siga gastando sin tener soportes. Entonces no estamos cumpliendo. Entonces yo sí dejo constancia para discutir ese tema en Junta hoy. No obstante, señaló que aunque la Procuraduría no le ha respondido la solicitud de suspender al gerente del hospital CARI por tres meses, le hará la petición a la Contraloría del Atlántico. Tenemos normas super alegales, tenemos normas constitucionales, donde la ley 42 también nos los indica que es donde lo podemos hacer. Aseguró que la Procuraduría General de la Nación envió un documento donde detectó presuntas irregularidades en el proceso. En ese documento dice que el doctor Ulay Beltrán se paseó por el Código Penal y que tiene hoy cinco tipologías en el Código Penal, con las cuales yo, con esas tipologías, basándome en ese concepto de la Procuraduría, hoy todos y cada uno de esos informes los voy a enviar a la Fiscalía General de la Nación. Señaló CARA un estudio de lo que ha pasado con la estampilla. El gerente del hospital universitario CARI de Barranquilla también asistió al debate de control político, pues él insiste, por supuesto, en que se ratifica y reiteró que el operador sanitario es la solución a todos los problemas del centro asistencial. El gerente del hospital CARI de Barranquilla reafirmó que la mejor opción para sacar adelante al hospital es el contrato con el operador sanitario. Manifestó que estudiará la restricción de sus funciones, decisión adoptada la semana anterior por parte de la Junta Directiva. La primera acción es revisar en detalle lo que se me ha entregado, para entonces proceder de acuerdo con mis obligaciones como gerente ante lo que ha dispuesto la Junta Directiva y lo que ha dispuesto después la Secretaría de Salud como representante de la Junta Directiva, a quien se le asignó el nivel de responsabilidad de autorizar, de acuerdo con los contenidos del acuerdo y del acta de la Junta, las decisiones referentes a funciones que tengo como competencia dentro del hospital. Asimismo expresó su desacuerdo con la solicitud de la diputada Lourdes López y de la gobernadora Elsa Noguera de suspenderlo por tres meses de su cargo. Aseguró que no ha sido notificado de la apertura de alguna investigación por parte de los órganos de control y fiscal. Obviamente que no la comparto. Ellas pueden generar ese tipo de iniciativas. Hay que ver el componente jurídico que al respecto existe frente a esa solicitud y frente a la actuación de los agentes de control. Y yo estaré sometido a los procesos investigativos que al respecto se den, pero en este momento, al momento de hacer yo la entrevista con ustedes, en este momento yo no he tenido ninguna notificación formal de apertura de investigación, ni de carácter fiscal por parte de la Contraloría, ni de carácter penal por parte de la Fiscalía, ni de carácter disciplinario por parte de la Procuraduría, ni de carácter sectorial por parte de la Supersalud. Indicó que como funcionario público está abierto a atender los requerimientos que le hagan. Por su parte, la Secretaría de Salud del Atlántico, Alma Solano, no ocultó su preocupación por las obras que se desarrollan en el Hospital Cari de Barranquilla, asegurando que dentro de los trabajos no fue contemplado un plan de contingencia. A la Secretaría de Salud del Atlántico le preocupa las obras que se desarrollan en el Hospital Cari Mental y la forma como tienen a los pacientes. Indicó que mientras se desarrollan los trabajos, tienen contemplado el traslado de estos usuarios. Nos hicieron un plan de contingencia y eso es lo que estamos revisando hoy para que esos usuarios puedan estar bien atendidos. Estuvimos hablando con los trabajadores de ese tema y esa es una de las primeras preocupaciones que buscamos resolver. Estamos revisando ese tema con los trabajadores, con los que están inmersos en ese proceso y nos sentaremos en los próximos días también con el contratista de la obra para definir las acciones que vamos a tomar. La funcionaria aseguró que también se requiere inversión en equipos. El Carnaval 2020 se goza con los clientes fieles de Supergiro. Participa por boletas para vivir el Carnaval en la Vía 40. ¿Cómo? Fidelízate con Supergiros, registra tus transacciones y gana. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado, Mintic. 751, hacemos una primera pausa en CB Noticias. Ya regresamos con más información. Teleperformance abre vacantes bilingües para trabajar desde la comodidad de tu casa. Envía la hoja de vida al correo wajacolombia.com En Olímpica, el fruto de nuestro esfuerzo es tu satisfacción. Ven a Olímpica y sácale el jugo a nuestros precios bajos. Olímpica, aquí lo encuentras todo. Señor productor de banano y plátano, el ICA declaró la emergencia fitosanitaria por la presencia del fusarium raza 4 tropical en algunos predios en la Guajira. Evite su dispersión. Siembre material solo registrado ante el ICA. Conozca los síntomas y formas de dispersión y capacite a los trabajadores. Controle el ingreso de personas, suelo o material vegetal. Limpie y desinfecte calzados, vehículos, herramientas y equipos. Proporcione botas de caucho nuevas y overoles desechables a los visitantes. Este hongo no causa daño a la salud humana. Consuma banano y plátano con tranquilidad. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Me suena. Gracias por continuar con nosotros. El Carnaval 2020 se goza con los clientes fieles de Supergiros. Participa por boletas para vivir el carnaval en la vía 40. ¿Cómo? En lo que va del año en Cartagena se han presentado más de 104 incendios forestales. Esto debido a las altas temperaturas y a las quemas sin control que realizan los habitantes de estas zonas. El cuerpo de bomberos de la ciudad trabaja para reducir las conflagraciones. En lo corrido del 2020 se han presentado en Cartagena alrededor de 104 incendios forestales. Es decir, entre 3 y 4 episodios diarios que según bomberos, una de las principales causas es la quema de basuras y las altas temperaturas de la ciudad. La vegetación se torna bastante seca y se presentan gran cantidad de incendios forestales. Es así como aquí en Cartagena, hasta la fecha nos ha atendido un promedio de unos 104 incendios forestales. Incendios forestales que sean vegetaciones completamente bajas, como paja, etcétera, etcétera. Y que en algunas partes de la ciudad es repetitivo. Aquí dentro del casco urbano de la ciudad tenemos incendios forestales que se presentan en las faldas de la popa. Una, que son personas que hay veces quieren hacer invasión. Otra, que son recicladores que hacen quemas innecesarias poniendo en riesgo las viviendas que tienen en sus sectores. Desde el cuerpo de bomberos se están realizando campañas de seguridad, invitando a los cartageneros a no realizar quemas innecesarias y denunciar este tipo de casos ante las autoridades competentes. Karina Patiño, CB Noticias. Muchas gracias, Karina. El Comité Intergremial del Atlántico se mostró a favor de quitar el peaje de los papiros. Esta petición se la darán a conocer mañana a la ministra de Transporte en una reunión en Barranquilla. Para el Comité Intergremial del Atlántico existe una solución ante las quejas de los conductores y propietarios de vehículos que diariamente transitan, en algunas ocasiones, varias veces al día, por el peaje de los papiros. La solicitud es que se desplacen los recaudos, no es lesionar los intereses económicos del concesionario, eso no nos ha pasado por la mente, pero es buscarle fórmulas financieras a cómo se desplaza en el espacio, o sea, hacia otros peajes o en el tiempo, dándole una duración mayor a la concesión, el recaudo equivalente al que se recauda en ese peaje. Al tiempo señalaron que este peaje ha ocasionado problemas de movilidad, originando congestión vehicular a la entrada y salida de los estudiantes de los colegios ubicados en el sector. Porque está muy congestionada la 51B y muy poco utilizada la vía a Puerto Colombia debido al peaje. Segundo, hay un problema de seguridad, y es que por ahí había muchos colegios, desde antes que hicieran estos arreglos y cerraran todos los retornos, había muchos colegios que hoy no tienen retornos, muchos no tienen ni siquiera un puente peatonal y los niños se atraviesan o por unos puentes peatonales que tienen muy poca seguridad o saltándose la barda de la mitad del boulevard. Entonces es sumamente peligroso. En tercer lugar hay un problema ambiental también, por ese peaje pasan 200 mil carros al mes, de lo cual es 150 mil tienen que parar para nada, para echar gases, como se llama, defecto invernadero ahí. La inseguridad también se ha tomado algunos tramos en esta vía. La inconformidad por parte de algunos de los propietarios y padres de los estudiantes radica en que los colegios no tienen un retorno y por lo tanto los vehículos se ven obligados a transitar por este peaje varias veces al día. Después del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 19 de enero en el nuevo puente Pumarejo que le costó la vida a Janey Margarita Castillo Jiménez, el abogado defensor Heiner Valle se pronuncia ante el caso jurídico. Después del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 19 de enero en el nuevo puente Pumarejo quien le costó la vida a Janey Margarita Castillo Jiménez de 27 años, el abogado defensor Heiner Valle se pronuncia ante el caso jurídico. Hemos recibido poder de la familia de Janey Castillo Jiménez para solicitar el resacimiento de los daños que han sido ocasionados a su familia. En los próximos días vamos a estar solicitando las respectivas acciones jurídicas de carácter civil y penal con el fin de que los daños que anteriormente mencioné sean resacidos a su hogar familiar. El hecho da origen a un proceso a la responsabilidad civil en contra actual ante la justicia para que sean resarcidos los daños morales, derecho que posee la familia de la joven. Lo que ocasiona y lo que da origen a la responsabilidad civil en contra actual desde el punto de vista jurídico. La oficina Legal Service hace un llamado al gobierno nacional, al departamento del Atlántico, a la alcaldía de Barranquilla y al instituto, envías a que sean colocadas cámaras de seguridad para así ayudar a esclarecer accidentes e incluso actos vandálicos que se han reportado en las últimas semanas. Y avanzan las negociaciones entre estudiantes de la Universidad del Atlántico y las directivas del Centro de Educación Superior y la administración departamental quienes se reúnen para definir si se levanta o no el paro. Según algunos estudiantes, la negociación va por buen camino. Esperemos, esperemos que con lo de hoy ya podamos tener una respuesta definitiva. Entonces que son necesarias que estén en la resolución y en un acuerdo que debe firmar por parte de la Gobernación y el Consejo Superior. La participación de nosotros dentro de los espacios de debate, la situación acerca de Bellas Artes y bueno, algunas otras cosas. Ante los hechos violentos en el municipio de Soledad, varios diputados del Atlántico señalaron que debe incrementarse el pie de fuerza en la intervención del gobierno nacional. Según el diputado del Atlántico Federico Cruz, la inseguridad que se registra en Soledad va más allá, la cual necesita mayor atención de los gobiernos departamental y nacional. Considera que debe aumentarse el pie de fuerza en el municipio. Hay que aumentar 400 agentes de policía para una población de casi 800 mil habitantes. Es absolutamente insuficiente. Nosotros, nuestro territorio está demandando un mayor número de agentes de la policía con toda la dotación que se requiera para que haya presencia institucional de la policía en todos los sectores del municipio. Hay sectores absolutamente abandonados. Para Nicolás Petro es importante que se haga un Consejo de Seguridad Nacional con presencia del presidente Iván Duque. La invitación es uno a hacer un Consejo de Seguridad para fortalecer la presencia de la fuerza pública, pero por otro lado, iniciar unas políticas serias, públicas, sociales. Jucro señaló que algunas zonas en Soledad están vedadas. Insistió en la necesidad de la intervención de la fuerza pública. Y volvemos a la región porque hoy fue el primer Día Sin Carro en Santa Marta, una iniciativa que usó la alcaldía para reducir las emisiones de gases y de esta forma contribuir al medio ambiente. Vías en su gran mayoría despejadas y personas transitando a pie bicicletas fue el panorama que se registró este martes en el Día Sin Carro en Santa Marta. La alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, aseguró que la iniciativa de la no circulación de vehículos particulares fue con el fin de mejorar las condiciones del medio ambiente en la ciudad. Alrededor de 7 millones de personas mueren por enfermedades respiratorias indudablemente causadas por la contaminación. Entonces, desde Santa Marta, hoy nos unimos al Día Mundial contra las emisiones de CO2. Igualmente, se indicó que la restricción se evitó la emisión de polución y gases que afectan la salud del cuerpo humano. A utilizar medios alternativos para transportarse, a caminar, a utilizar la bicicleta, a utilizar monopatín, a utilizar carros eléctricos. Estamos llamados a concientizarnos. Asimismo, la alcaldesa Johnson Salcedo indicó que en esta jornada dejaron de circular cerca de 63 mil vehículos en las principales corredores viales de la capital de Magdalena. La jornada, que inició a las 8 de la mañana, finalizó con total éxito a las 6 de la tarde. En Santa Marta, Luis Maestre, CB Noticias. Gracias a Luis Maestre. Y tenga mucho cuidado si está en busca de empleo porque hay una nueva modalidad de robo en Barranquilla. Al menos 10 personas cayeron en una red que les ofrecía empleo por redes sociales. Geraldine Guelves Leal, José Manuel León y Marcelina Polo Díaz hacen parte del grupo de personas que fueron estafadas por redes sociales tras el afán de conseguir empleo en la ciudad. Como muchos barranquilleros que día a día se levantan a buscar empleo, se encontraba Geraldine. La mujer entró a una plataforma digital de publicidad en donde encontró esta oferta de trabajo. Empresa dedicada a la exportación de pulpa de fruta y fruta solicita personal hombres y mujeres para la selección y empaque. Me dijeron que tenía que consignar a una cuenta y de esa cuenta me iban a hacer una capacitación. Al igual que Geraldine, otras personas aparecieron a la misma hora en la dirección que les habían dado. Fui allá y no aparece ningún señor. No deben jugar con el deseo de trabajar, de salir adelante de las personas. Y no, la presté. Dejé de pagar otra cosa que en el momento realmente necesitaba porque tenía la ilusión de tener un empleo. De Javier Aristizábal, el supuesto encargado de personal, no se sabe nada. El sujeto desapareció. Hacemos una nueva pausa comerciales y ya regresamos con información sobre los beneficios en Transmetros y también algunas recomendaciones sobre el coronavirus. Regresamos. Carnes Olímpica. Puedes pedirlas a nuestro personal experto como las prefieras. Porcionada, entera, molida o en trocitos. Olímpica. Aquí lo encuentras todo. En Olímpica, el fruto de nuestro esfuerzo es tu satisfacción. Ven a Olímpica y sácale el jugo a nuestros precios bajos. Olímpica. Aquí lo encuentras todo. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Me suena. Seguimos con más información. Hasta mañana 29 de enero es el último día de plazo para que los estudiantes actualicen sus datos y puedan beneficiarse, por supuesto, del estímulo social del transporte para estudiantes que otorga el sistema de Transmetro junto a la Secretaría de Gestión Social. El estímulo otorga hacia el 40% de descuento en el valor total del pasaje. La Administración Distrital de Cartagena activa plan de contingencia ante la alerta mundial de coronavirus. Debido a la llegada permanente de turistas extranjeros a la ciudad, la Administración Distrital de Cartagena dispuso un plan de contingencia como prevención contra la enfermedad del coronavirus, cumpliendo con los protocolos previstos para estos casos. En estos momentos podemos darle una gran parte de tranquilidad a la comunidad cartagenera en el sentido de que hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica y el control sanitario de puertos tratando en estos momentos de que si por cualquier circunstancia llegase un paciente sospechoso de padecer este síndrome respiratorio podamos captarlo de manera oportuna darle la atención inmediata que requiere de esa manera disminuir la probabilidad de muerte y lógicamente la difusión de este coronavirus que tiene alarmada hoy a toda la comunidad internacional. A la fecha aún no se registran casos de este virus en la ciudad, sin embargo se tendrá constante vigilancia y prevención en las zonas de mayor ingreso de turistas extranjeros como el aeropuerto, puertos marítimos y la terminal terrestre de la aeróbica. Karina Patiño, CB Noticias. Muy bien, el representante de la Cámara, César Lourduy, propuso cambiar de ciudad en la capital de Colombia considera que trasladar los ministerios a las regiones para descentralizar el poder es una opción que se debe estudiar a fondo. La opción de que Bogotá deje de ser la capital de Colombia y entre las ciudades que sonaban para hacer su reemplazo se habló de Medellín, sin embargo eso tiene repercusiones grandes y no es tan fácil de ejecutar. De allí que el representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, César Lourduy, propuso que algunos ministerios e instituciones del Estado sean trasladados a otras regiones del país. Se han planteado muchas alternativas, entre ellas trasladar la capital de la República a las regiones, otra la de Alfonso López, trasladar los institutos y las empresas de economía mixta. Recordó que esta propuesta ya la había hecho en su momento el expresidente Alfonso López, quien consideró injusto que estos institutos descentralizados, que tienen competencias y recursos, estuvieran concentrados únicamente en Bogotá. No hay ninguna razón por la cual los ministerios en su gran mayoría puedan estar en Bogotá cuando pueden contribuir enormemente al desarrollo de las regiones a partir de las fortalezas y debilidades de esta. La propuesta trasladada a los ministerios definitivamente va a contribuir enormemente al desarrollo de las regiones. Frente a si está de acuerdo en que Bogotá deje de ser la capital de Colombia, indicó que no debe ser consecuencia de un gusto regionalista. Nos vamos a Información Nacional. Ya no va más corrida de toros en Medellín. El alcalde electo firmó un pacto ambiental para que no se realicen más eventos taurinos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que tampoco habrá temporadas de corrida de toros en el centro de espectáculos La Macarena a la Fiesta Brava durante los próximos cuatro años. El mandatario indicó que se está cumpliendo con un pacto que firmó por la protección animal en la ciudad con el socio mayoritario de La Macarena, la empresa D-Group, que es dueña del 51% de la plaza. El tema de prohibir las corridas de toros en Colombia se volvió a mover en el Congreso el pasado mes de agosto por cuenta de una propuesta del senador Gustavo Petro, consagrando en uno de sus artículos que ningún alcalde ni entidad pública podrá invertir recursos públicos en los espectáculos con animales, la cual fue aprobada en la Comisión Primera del Senado. Asimismo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que no se puede prohibir las corridas de toros debido a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que las avala, pero ha explicado que la alcaldía no destinará recursos públicos para ello. Y un fuerte sismo de 7.7 de magnitud se registró hoy en la zona del Mar Caribe, ubicada entre Cuba y Jamaica. El temblor se produjo a 125 kilómetros de la costa de Jamaica. A las 2 y 10 de la tarde se registró el sismo que golpeó entre las islas de Cuba y Jamaica. Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro de este sismo fue a 125 kilómetros de la costa de Lucea, en Jamaica. Las autoridades de los países afectados por el terremoto no relataron víctima o heridos de forma inmediata, aunque varios videos que circularon en las redes sociales de Isla Caimán muestran varios hoyos y fracturas en el terreno. El Servicio Geológico de Estados Unidos avisa de la llegada de olas de altura elevada en Belice, Cuba, Honduras, México e Isla Caimán y Jamaica. Tenemos información judicial de último momento. Hace pocos minutos fue asesinado el comerciante de whisky, Elmer Castro, en el barrio El Carmen del municipio de Maicao. Hace el momento se desconocen los móviles del asesinato y las autoridades desplegaron todas sus unidades para dar con la captura de los responsables. La comunidad del municipio de Maicao exige al alcalde más seguridad. Hay consternación en todo el municipio, ya que esta persona era muy conocida en el comercio. A esa hora el cuerpo se encuentra en una clínica de este municipio. Se espera que en las últimas horas se lleve a cabo un consejo de seguridad. En lo corrido del mes, cinco personas han sido asesinadas en esta población. Son las ocho de la noche, trece minutos, hacemos una pausa, ya regresamos con más información en CB Noticias. El regreso al colegio es con hardware y servicios y Dell, tu mejor opción en tecnología. Ven por tu equipo Dell Inspiron o Bostro para tu hogar o empresa. Somos partner y centro de servicio de la marca Dell. Búscanos en Parque Central, locales 96, 131 y 161. Modas, quinceñeros, baby showers. En Con Barranquilla tenemos lo necesario para que celebres con nosotros tu gran día. Catering, decoración, animación, nuevos y modernos espacios para una celebración inolvidable. Eventos con Barranquilla, más cerca de nuestros afiliados. Por aquí me voy metiendo. Caja Copi presenta. Viernes 21 de febrero. Salón Burrero. Con Checo Acosta. Y Bambillazón. La mejor rumba barranquillera. Cóstatela al ritmo de la cumbia. Vallenato. La puya y el mapalé. En la C de Prado. Santa Marta te está esperando. Y el Hotel Palmarena Plaza es lo que estabas buscando. Ubicado a pocos pasos de la playa, en el sector del rodadero. Equipado para tus eventos sociales y empresariales. Hotel Palmarena Plaza. Tu lugar para descansar. Por aquí me voy metiendo. Caja Copi presenta. Viernes 21 de febrero. Salón Burrero. Con Checo Acosta. Y Bambillazón. La mejor rumba barranquillera. Cóstatela al ritmo de la cumbia. Vallenato. La puya y el mapalé. En la C de Prado. Tengo pico de arizón. Machine Soft Columbia. La reconstructora de motores. Ofrecemos rectificación de motores diésel y a gasolina. Reconstrucciones navales y para minería. Metalización en frío. Tornos portátiles. Soldaduras especiales. Mantenimiento industrial. Machine Soft Columbia. Ingenieros especializados con más de 40 años de experiencia. No tengo la fórmula mágica para hacerte perder peso en un solo día. Pero sí cuento con los métodos de lograrlo. De una manera segura, eficiente y permanente. Consultame. Soy el doctor Salman Habib. Déjame ayudar. Por aquí me voy metiendo. Caja Copi presenta. Viernes 21 de febrero. Salón Burrero. Checo Alcosta. Checo Alcosta. Eyván Villazón. La mejor rumba barranquillera. Cóstatela al ritmo de la cumbia. Vallenato. La puya y el mapalé. En la C de Bravo. Bastante pelu. Tengo pico de arizón. La Universidad Simón Bolívar. Una institución con acreditación de alta calidad. Otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar. Tu universidad. Sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Por aquí me voy metiendo. Caja Copi presenta. Viernes 21 de febrero. Salón Burrero. Checo Alcosta. Eyván Villazón. La mejor rumba barranquillera. Cóstatela al ritmo de la cumbia. Vallenato. La puya y el mapalé. En la C de Bravo. Bastante pelu. Tengo pico de arizón. Llegan los deportes a hacer noticias. Quedó definido el roster de vaqueros para encarar la serie del Caribe. Que se va a iniciar este sábado en San Juan, Puerto Rico. Pero será un equipo reforzado para encarar la competencia. Se destaca la presencia de cinco peloteros barranquilleros. Y lo más importante. La presencia del MVP de la final entre vaqueros y gigantes. Anthony Vizcaya. Al igual que Jonathan Solano. El receptor barranquillero. Osney Guillén seguirá como manager de este equipo. Apoyado por Jorge Cortés. Quien estuvo al frente del cuadro de Caimanes. Del 1 al 7 de febrero. La serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico. Vaqueros estará deutando frente a los Cardenales del Ara de Venezuela. Un evento espectacular donde Colombia asiste por primera vez. Y donde pretende conseguir la sede para jugar la serie del Caribe en Barranquilla en el año 2022. En cuanto al fútbol. La selección colombiana de fútbol precisamente tiene y mantiene la ilusión. De clasificar a la ronda final del Perolímpico. Que se efectúa en el eje cafetero. Y cuya final se va a desarrollar en Bucaramanga. Partido sufrido ante Venezuela. Donde obtuvo una victoria 2 por 1. Acumula 6 unidades. En este torneo. Tiene al máximo artillero del campeonato. Jorge Carrascal. El cartagenero. Tiene 3 tantos a su haber. Y su próximo rival será la selección chilena. Partido que se va a efectuar el día viernes. Todo depende del combinado tricolor para avanzar. Necesita la victoria para clasificar a la siguiente ronda donde ya está clasificada la selección de Brasil y también la selección de Argentina. Y en el fútbol internacional. El equipo de Lucho Díaz. El Guajiro. El Porto. Venció a Gil Vicente. Dos goles por uno. Veamos. Acciones del compromiso. Se va adelante el equipo de la visita. A través de Lima. Sobre el minuto 45. Centro por la derecha. Cabezazo. Complicidad del Cáncerbero. Y era el 1 por 0. Pero muy rápido llegaría el empate del Porto. A través de Marcano. Sobre el minuto 46. También por la vía aérea. Centro por la derecha. Mateo Zulíbe. El colombiano estuvo en la cancha. Lucho Díaz. Ingresó al minuto 68. Y el de la victoria. Llegaría por Oliveira. Minuto 57. Victoria del Porto. Dos por uno. Sobre el Gil Vicente. Y Mauricio Macri. Quien fuera presidente de Boca. Presidente de Argentina. Ha sido designado como presidente de la fundación de la FIFA. Una entidad que nació en el año 2018. Y a la cual la FIFA le ha entregado 100 millones de dólares. Para que se enfoque en la educación. Y adelante trabajos en pro de la juventud. Pero esto no paró ahí. Una designación bastante importante. Pero en el país de Macri. Varios presidentes de clubes importantes. De San Lorenzo. De River. Y de Boca. Se pronunciaron en contra de esta designación. Dicen que Macri dejó endeudado a todo el país. Que no merece esta distinción. Sin embargo. Infantino. El presidente de FIFA. Lo designó en el día de hoy. Y Mauricio Macri. Es el presidente de la fundación de la FIFA. Y hasta aquí la información deportiva. No se muevan. Ya viene el entretenimiento en CB Noticias. Carnes Olímpica. Puedes pedirlas a nuestro personal experto. Como las prefieras. Porcionada. Entera. Molida. O en trocitos. Olímpica. Aquí lo encuentras todo. Señor productor de Banano y Plátano. El ICA declaró la emergencia fitosanitaria. Por la presencia del Fusarium Rasa 4 tropical. En algunos predios en la Guajira. Evite su dispersión. Siembre material solo registrado ante el ICA. Conozca los síntomas y formas de dispersión. Y capacite a los trabajadores. Controle el ingreso de personas. Suelo o material vegetal. Limpie y desinfecte calzados. Vehículos, herramientas y equipos. Proporcione botas de caucho nuevas. Y overoles desechables a los visitantes. Este hongo no causa daño a la salud humana. Consuma Banano y Plátano. Con tranquilidad. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Me suena. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tendencias. Yo soy Harold Vega y a partir de este momento te quiero contar las noticias que son tendencias en la ciudad, en la región y en las redes sociales. Así que comencemos. Son las 8 y 18 minutos y es momento de actualizarnos. Vamos a comenzar con el Carnaval de la 44. El Carnaval del Bordillo. Queremos presentarles toda la programación y además cómo se prepara la reina del Carnaval de la 44. Para disfrutar y contarles a ustedes todos los detalles. Hoy en rueda de prensa del Carnaval de la 44, la reina Andrea Isabel Enríquez, en compañía de los Reyes de los Niños, resaltaron la importancia de esta festividad y hablaron sobre lo que será su coronación y bando. Vamos a hablarles de que esta coronación, bueno, primero fue escrita por mí, realmente fue una inspiración que tenía siempre acerca de lo que para mí significaba el Carnaval de la 44. Y es un homenaje a la carrera 44, como mi eslogan lo dice, es donde todo pasa y pues ese es el nombre del show de coronación, donde todo pasa. El nombre del show de mi coronación se llama Amor del Carnaval, donde resaltaremos el amor que yo le tengo hacia este Carnaval de Barranquilla, hacia este patrimonio. Nosotros como niños queremos darle un saludo y también queremos mandarle una iniciativa de civismo y de cultura ciudadana a todas las personas para que nuestros carnavales sean unos carnavales limpios, que nuestros carnavales 2020 sean unos carnavales de que sean del pueblo y para el pueblo, porque nosotros los niños somos los principales hacedores del Carnaval. El presidente del Carnaval de la 44, Edgar Blanco, también se pronunció con la agenda que espera esta festividad. Arrancamos este viernes 31 de enero en la Plaza de la Paz, 6 de la tarde. Luego seguimos con la coronación de los Reyes Infantiles el 9, domingo 9 de febrero en el Malecón. Un show espectacular, hecho por niños, para niños y toda la familia barranquillera, 4 de la tarde en el Malecón, completamente gratis. Luego los tres grandes desfiles, la batalla de flores, el recuerdo de Sonia Osorio, sábado de carnaval, 22 de febrero. Después viene la gran parada de Carlos Franco y terminamos el martes de carnaval con la conquista del carnaval que cumple 40 años. Con esto a los barranquilleros les espera toda una jornada de celebración en lo que es la fiesta más importante del año. Y por supuesto a disfrutar del carnaval del bordillo. Allí les compartimos toda la programación. Por supuesto ustedes también la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales para que siempre estén atentos y no se pierdan ni un instante de toda la programación de nuestro carnaval de Barranquilla y también el carnaval de la 44. Y además recordemos que lo importante es que también se salvaguarda el carnaval de los distintos municipios porque hacen parte del patrimonio histórico, cultural y musical de nuestra región y el carnaval. Vamos a continuar hablando de cultura y es con respecto a Marcela Dávila, nuestra secretaria de Cultura del departamento. Ella fue a Bogotá para algo bien especial. Aquí les mostramos. Generar esa capacidad de participación. La secretaria de Cultura Marcela Dávila sostuvo su primer encuentro con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, en visita protocolaria realizada durante la mañana de este lunes en Bogotá, con la misión de presentar el plan de trabajo de la Gobernación del Atlántico en materia de cultura y patrimonio. Durante la reunión la secretaria departamental hizo una presentación previa de los ejes temáticos de la dependencia que tendrá como bandera la creación de programas de formación artística para las casas de cultura, el fortalecimiento del emprendimiento cultural y la salvaguardia de las tradiciones autóctonas del Atlántico a través de sus fiestas y festivales. En su visita al Palacio Echeverry, Marcela Dávila también visitó el viceministro de Creatividad y la Economía Naranja, Felipe Huitrago, con quien conversó sobre las artesanías del Atlántico y la banda de Baranoa como algunos proyectos que dinamizan la industria creativa en el departamento. ¡Qué buenas todas esas iniciativas! Y además Marcela Dávila hoy se encontró en el municipio de Puerto Colombia con nuestra gobernadora Elsa Novera, adelantando y visitando a todas las hacedoras de artesanías de este municipio del departamento del Atlántico. Vamos a continuar amigos televidentes y es ahora momento de hablarles de toda la cultura fitness y cómo todos podemos aprender a cuidarnos de una manera sanamente. Por eso siempre fitness llega a su segunda versión y aquí tenemos toda la información. Este 9 de febrero se llevará a cabo la segunda edición de uno de los eventos fitness más esperados por los amantes del deporte en la ciudad, en donde se podrá disfrutar de una jornada que parte de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía llena de invitados especiales, concursos y mucho más. Tendremos una super clase con varios entrenadores fuertes de Barranquilla, como Andalai, como Ramiro, como Washington, donde haremos una super clase de rumba terapia, aeróbico y danzica. También tendremos premios, sorteos, concursos, competencias, donde podrán competir junto con otros participantes de este gran evento, podrán medir fuerzas para ver quién se lleva el gran premio. El organizador del evento Siempre Fitness, Libardo Medina, habló un poco sobre lo que busca promoviendo este tipo de eventos y espacios en la ciudad. El fin de este evento Siempre Fitness es unificar a varios entrenadores, entrenadores, es poder potenciar el fitness en nuestra ciudad. Ya esta es mi segunda versión, ya anteriormente hicimos una primera versión que fue todo un éxito. Entonces, en esta segunda versión espero sea aún mejor para ir perfilándome a crear un evento fitness a nivel regional, ¿por qué no? Para esta segunda edición se espera la asistencia de más de 500 deportistas que participen de todas las actividades y concursos que se tienen preparados para todos los interesados. Y ahora vamos con buena música, porque les quiero contar, recibimos la visita del rey del carnaval. Estamos hablando del Checo Acosta, el cual está de lanzamiento de su álbum musical, el cual está bien cargado de música, estrenos y además todo lo mejor del carnaval, porque le brinda homenaje y tributo a los hacedores del carnaval de Barranquilla. El Checo Acosta llega con su nuevo trabajo discográfico, El Rey del Carnaval, un álbum esperado por sus seguidores que año tras año están pendientes a ver cuál es el otro checazo del carnaval. En este momento estamos en una campaña de que los niños, la gente joven, tenga sentido y pertenencia por nuestro folclor, por nuestra música, por nuestra gran fiesta carnaestoléntica, una campaña en los colegios. Vinculé a muchos niñitos porque en los carnavales veo muchos niñitos bailando mi cumbia, mi chemapalé, mi checarnaval y hay que inyectarles eso desde ahora para que no muera la tradición. Este es un producto que trae la típica combinación de ritmos folclóricos, que incluye Garabato, Puyi y Mapalé, obviamente orquestado con el seño de Checo, que lo hace más comercial y digno de sonar en todas las fiestas y conciertos. Con el lanzamiento oficial del álbum, que también se titula Rey del Carnaval, se llevará a cabo este jueves 30 de enero en las horas de la noche. El artista planea poner a todos los barranquilleros a gozar de las fiestas al mejor ritmo de sus producciones. Y vamos a continuar hablando del carnaval, pero ahora vamos a hablar de las tradiciones que pasan de familia en familia. Y esta es la historia de Andrés Beltrán. Él es el nieto de Pedro Ramayá Beltrán y nos tiene para contarnos cómo se inspiró para sacar una canción inspirada en su abuelo, que además es un éxito que todos conocemos. Un clavo saca otro clavo. Andrés Beltrán, nieto del maestro Pedro Ramayá Beltrán, llega con una fusión de ritmos en su nuevo trabajo discográfico, Un clavo saca otro clavo. Para nosotros es un orgullo llevar con nosotros la responsabilidad de llevar más adelante el legado musical que nos ha dado nuestro abuelo Pedro Ramayá Beltrán. Y por eso hemos decidido tomar una de sus canciones, una de las canciones que hizo éxito él en los años 80, más o menos, esta canción lleva por título Un clavo saca otro clavo de su autoría. La hemos hecho a la manera ahora de Andrés Beltrán con los nietos de Ramayá, una fusión entre el vallenato, la cumbia, algo moderno, algo más fresco para todos ustedes con mucho cariño. Este busca con su propio estilo continuar el legado de su abuelo, quien es una figura emblemática en nuestra tradición. La canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para el disfrute de todos en estas fechas. Excelentes temas musicales de nuestra tradición del carnaval, pero ahora vamos a dar un giro porque vamos a hablar de vallenato. Y es que Luis Fercuello nos visitó aquí en los estudios, en nuestros estudios de CB Noticias, para contarnos todos los detalles, todos los pormenores de Renacer, su más reciente trabajo discográfico que reúne temas que realmente son importantes para el folclor vallenato. El exponente de música vallenata, Luis Fercuello, vuelve para promocionar su nuevo álbum, Renacer, luego de cinco años y grabar un disco para brindarle a todos los luiferistas que añoraban el regreso del joven artista que fue uno de los que impulsó la llamada nueva ola en el vallenato. Saludo a Luis Fercuello y en este momento me encuentro aquí, lanzando mi noveno trabajo discográfico titulado Remacer, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Renacer es una producción que cuenta con 15 canciones y que muestra la madurez musical de Luis Fercuello, que en esta oportunidad llega identificándose con el color verde, con el que espera ser reconocido, al igual que el público que lo respalda. Es importante mencionar que el álbum fue lanzado el pasado 8 de noviembre y ha tenido una gran acogida. Bueno, el compacto discográfico Renacer ya tiene dos videoclicks, el de Bandido, que ya se encuentra en nuestro canal de YouTube Luis Fercuello, y el de Volvamos, que ya gracias a Dios llegó, ya superó el medio millón de reproducciones en YouTube. Ya estamos apuntándole al millón, gracias a Dios. Y los invito a todos a que disfruten de estos dos videos. Muy pronto tendremos más videos en nuestro canal. El artista pronto estará anunciando a través de sus redes sociales los próximos eventos en donde estará presente para llevar a las personas a ese nuevo proyecto que espera siga siendo todo un éxito. Felicitaciones a Luis Fercuello. Además les tengo un dato y es que él nos va a estar acompañando en la coronación de la reina del carnaval de la 44. De esta manera y con esta información es momento de decirles que nos vemos mañana. Compañeras. Pero antes de irnos, Inteligencia Militar, esta es información de último minuto. Inteligencia Militar advierte sobre el plan del ELN para atentar contra el ministro de Defensa. Pues muy bien, el ministro de Defensa habló y dijo que su vida y la de su familia están en manos de Dios, que seguirá trabajando para el cumplimiento de la política del presidente Iván Duque, combatir el ELN, el terrorismo y la criminalidad. Los colombianos merecemos vivir y trabajar tranquilos. Esto ha dicho Carlos Holmes Trujillo luego de que se conociera información de Inteligencia Militar que advierte sobre un plan del ELN para atentar con su vida. Con esta información les decimos buenas noches. Nos vemos nuevamente mañana a las 7.30 en una nueva emisión de CB Noticias. ¡Gracias!